Soy trañadoso, soy temeroso, difícil de animar Soy humedoso, pero no entiende No soy el responsable de esta condición Ya solo que mi rostro, los clavos muerten Miranse frente, empuñan armas Tienen piel dura, pero no entiende No soy el responsable de esta condición Ya solo que mi rostro, los clavos muerten No soy el responsable de esta condición Ya solo que mi rostro, los clavos muerten Nadie podrá jamás hacer un mural de mí Cuando muera Dí Vente Una frase valiente Para inspirarte No soy el responsable de esta condición Es solo que mi rostro, los clavos muerten Yo soy el responsable de esta condición Es solo que mi rostro, los clavos muerten Es solo que mi rostro, los clavos muerten No soy el responsable de esta condición 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 No soy el responsable No soy el responsable de esta condición Es solo que mi rostro no sirve como estrés No soy el responsable de esta condición Es solo que mi rostro no sirve como estrés No sirve como estrés